¡Hola, blog! Y esto entra por aquí, me da la vuelta y ya está colocado. Estos son los seniors HD9 de la marca Knowledge Zenith. Y hoy vamos a hablar de ellos, qué tan buenos son, qué tanto convienen por el precio, para qué están diseñados y si es una buena compra o no. Bueno, para empezar, como todos los audífonos que compro, primero los voy a escuchar con música muy variada, sin ecualizar y luego con la ecualización que yo creo que les queda mejor para dar una mejor opinión sobre la calidad del sonido que es lo primero en unos audífonos. Y le damos play. Ok, esa fue una sesión de escucha muy satisfactoria. Primero, sin ninguna ecualización, ni control de tono ni nada. Se escuchan muy medios, el agudo se puede perder, las voces no agarran tanto como a mí me gusta, pero el fuerte de estos audífonos, y de hecho la misma marca lo dice, es en los graves. Como digo, en la revisión, sin ninguna ecualización, se marcan muy bien, muy fuertes, muy presentes, cosa que a la mayoría de las personas les gusta, pero sí siento que no se aprecia del todo. Sin embargo, ya cuando lo empiezo a ecualizar, como siempre, KZ me gusta mucho porque es muy flexible, muy maleable cuando empiezo a ecualizar, lo responde muy bien al acomodo de las barras. Esta es la curva que usé, y me gustaron. El grave sigue ahí, sigue presente. Cuando pongo el limitador, le da un poquito más de punch, y me deja con las demás frecuencias ajustarlas, como a mí me gusta, y se define muy bien, me gustó mucho. Sobre todo la parte media, la parte que define las voces. Muy presente, muy cómodo, muy rico de escuchar, se puede decir esa palabra. Aunque claro, no es el mismo desempeño que estos, por ejemplo, porque este sí es de una sola bocina por lado, y como digo, tiene un poco más de tendencia hacia los graves. ¿Cuál es el punto fuerte de estos audífonos? Bueno, a mí me gustó el diseño, se me hizo muy curioso, me llamó la atención, aquí lo estamos viendo más de cerca, pero además de eso, la marca dice que estos son resistentes al agua. Este es su modelo concebido para hacer ejercicio. Yo he corrido también usando esto, si no he tenido ningún problema, pero quería tener como una segunda opción, y esto me pareció muy bueno. Además, el precio es estúpidamente bajo. Aún comprándolos aquí en México, están alrededor de 250 pesos mexicanos cuando incluido. Ya no imaginemos si lo compramos en páginas como AliExpress, que imagino que no estará en los 100 pesos o incluso menos. Además, incluía un case. Ahora, por el precio más económico respecto a otros modelos de la misma marca, ¿qué estamos cediendo? Primero que nada, el cable en estos no es removible. No es tanto problema porque es un cable de buena calidad, son materiales resistentes. Además, algo que me gusta mucho de estos es que tienen un alambre, ellos dicen cable de memoria, que es para mantener esta forma alrededor de nuestro oído cuando lo colocamos así. En este modelo más económico no lo pusieron, pero sin embargo pusieron estos como pesos para que mantuviera el cable hacia atrás. Y cuando lo coloquemos aquí, no se esté moviendo. ¿Ven? Esto queda colgando. Y el mismo caso de este lado. Cuando vi esto originalmente me preocupó un poco, ya que me imaginé que al correr iba a estar rebotando y me iba a molestar. Pero la manera en la que yo uso los audífonos cuando corro es que los paso por atrás de mi cabeza, los inserto, y aquí atrás donde acaba mi nuca, generalmente le pongo un seguro o algo para que los detenga. Así que como quedan pegados a mí, no debería haber problema. Y otra cosa, incluso para el precio accesible que tienen, son de manos libres con el control de llamadas y el micrófono. Eso es muy bueno, muy útil, sobre todo cuando voy corriendo y recibo llamadas. Es muy molesto tener que sacar el teléfono para contestar. Entonces, ¿para qué público está pensado este audífono? Pues bueno, primero es un audífono muy accesible. Entonces, creo que es un buen precio para alguien que le gusta escuchar su música, pero no quiere gastar 800 o 1000 pesos en otros audífonos. Para el deporte es muy buena opción, es una estructura que se ve resistente. La marca dice que es a prueba de aguas, pero no tener que probarlo. Así que como conclusión, yo considero que para el precio que tienen, la calidad de audio, la calidad de construcción, de materiales, como siempre esta marca vale la pena. Yo la sigo recomendando, tanto si sabes usar un ecualizado en tu teléfono o en tu dispositivo como si no sabes utilizarlo, creo que es una opción muy recomendable y que sobresale de otros audífonos en el mismo rango de precio, pero de otras marcas quizás más reconocidas. Y eso es todo por el video de hoy. Si ves otro modelo de audífonos interesante que te gustaría que probara o que escucháramos, ponlo en los comentarios. Yo sé que hay muchas marcas por escuchar y recomendar. Yo soy Fernando Muñoz, nos vemos en un próximo video. Y recuerda, no te asustes. ¡Gracias!